Nuestro sexto foro de la revista Mujer Actual será diferente. Será a puerta cerrada, en vía corporativo, totalmente en vivo. Serán 12 horas continuas de historias de éxito. Te invitamos a que te conectes a través de todas nuestras redes de Mujer Actual. Será a través de nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y de nuestros amigos de CDT. Gracias a todas las marcas por sumarse a patrocinar nuestro sexto foro de la revista. Porque en Mujer Actual seguiremos enalteciendo los valores de nuestra gente. Porque todos somos una comunidad, todos somos Tijuana.